Gracias, presidente. ¿Qué medidas piensa poner en marcha para eliminar los desequilibrios territoriales de esta comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León. El mayor desequilibrio se produce cuando no hay crecimiento económico. Y en Castilla y León llevamos seis años continuados de crecimiento económico. Es la mejor manera de luchar contra los desequilibrios. Eso es lo que está en juego en estos momentos, en las próximas semanas, señor Santorrellero. Y el equilibrio territorial va a estar presente siempre en todas las políticas de mi gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santorrellero. Bien, señor Mañueco. Le pregunto hoy aquí con la esperanza de que sea capaz de concretarme algo más y que tenga mayor altura de miras que su consejero de presidencia. Con el deseo de que hoy respete a los leoneses y no nos dé una respuesta más propia de un bufón que de un político, como hizo el señor Ibáñez. Y fíjese, lo hago porque de estos meses de gobierno lo único que usted y su gobierno nos han trasladado son más ocurrencias que medidas decididas para afrontar los problemas de León y de Castilla. Sabemos que han incrementado el número de altos cargos. Sabemos que su gobierno es el más costoso de la corta historia de esta comunidad. Sabemos que son espléndidos con los cargos de confianza, que no piensan cumplir los acuerdos con el diálogo social. Sabemos que de vez en cuando la verborrea de su vicepresidente nos regala una ocurrencia más. Primero lo de la fusión de municipios. Ahora los ciudadanos de pueblos pequeños que deben seguir pagando sus impuestos, pero que no tienen derecho a los mismos servicios. Lindezas geniales para vender periódicos, llenar horas de radio y televisión. Gansadas buenas para mantener el protagonista en el candelero, pero bastante nefastas para luchar contra problemas tan graves como la despoblación. Nos hemos desayunado día sí, día también con el debate perfectamente orquestado sobre la capitalidad de esta comunidad autónoma. Un debate al que contribuyen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y al que, por supuesto, las direcciones autonómicas, lejos de impedir, alientan con su inación. Y le voy a ser sincero, más allá de las algaradas y las faltas de respeto del sucesor y aprendiz del anterior consejero de Presidencia, lo que queda y lo que duele no es tanto el debate sobre la capitalidad, es la falta de respeto de unos políticos que desempeñan funciones y puestos de privilegio en sus partidos y que de forma humillante alientan el combate territorial para discutir e intentar buscar el rédito político después de haberse quedado con todo. Porque, fíjese, para aquellos que piden centralizar las inversiones en Valladolid, para aquellos socialistas solidarios, para aquellos populares cuya visión de España es una grande y libre, para aquellos que traen día sí y día también debates sobre Cataluña mientras sus provincias se desangran, para todos esos el verdadero debate es por qué nadie hace nada para parar la sangría de la población en los diferentes territorios de este engendro. ¿Por qué nadie levantó la voz cuando se centralizó, por ejemplo, el 112? ¿Por qué el correo postal tiene que pasar necesariamente siempre por Valladolid? ¿Por qué todas las federaciones deportivas se centralizan aquí? ¿Por qué todas las consejerías y el ingente número de funcionarios están en Valladolid? ¿Por qué las Cortes forman parte de un barrio vallisoletano? Para nosotros lo verdaderamente humillante no es que el señor Óscar Puente y la señora Pilar del Olma pidan la capitalidad de una comunidad que ni queremos ni nos la creemos. Lo duro es que a quien gobierna, quien ha centralizado durante tantos años para hacer territorios ricos y territorios pobres, hoy además pida centralizar inversiones en los ricos. Y sabe lo peor es que tanto usted como el señor Tudanca callan amedrentados por sus compañeros, ejerciendo un liderazgo difícilmente creíble. Si macetan el sinónimo es como si el señor Amancio Ortega pidiera dinero público para fortalecer su empresa frente a las tiendas de textiles de cualquier pequeño autónomo. Y mientras tanto usted aún no ha esbozado ni una pequeña idea de cómo va a gestionar esta comunidad, no región como a usted le gusta decir. No nos ha mostrado cuáles van a ser sus medidas para cambiar esta tendencia centralizadora, inversora desequilibrante, que hace que la región leonesa y otros territorios de la castellana vivan a la sombra del centralismo y se desarrollen a una velocidad de tortuga. Bueno, eso sí, en un alarde de política solidaria nos dicen que aquellos pueblos pequeños, de esos que no abundan en Valladolid, pero sí en los demás territorios, no existe el derecho a una asistencia sanitaria digna. Y si la quieren, ya saben, a fusionarse unos con otros para tener un tamaño apropiado. Mientras, señor Mañoco, corremos un tupido velo en temas tan importantes como la reindustrialización, que ya no es tema casi ni de debate, lastrado por las ocurrencias del señor Igea, la contratación de Ester Muñoz, la banda del señor Sánchez, la irrupción de Rejón, las tonterías del PICA y otras nuevas elecciones. En fin, espero aporte algo de luz y nos responda algo que nos haga creer que es usted el presidente de facto y que quiere gobernar. O si no, vamos a creer que esto es algo como ha sido hasta ahora la Fundación Villalar, un ente abstracto para repartir dinero público entre los amiguetes fieles. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Santorrellero, lo que no equilibra es el mazazo al carbón, el mazazo al cierre de las térmicas que hizo el Gobierno del Partido Socialista. Y usted, usted ha puesto al Partido Socialista en el Ayuntamiento de León y en la Diputación Provincial de León. No nos cuente cuentos, señor Santorrellero. Mi Gobierno está centrado en las personas, está centrado en evitar los debates estériles y en dedicar su esfuerzo en mejorar la calidad de vida de las personas. No entre en agravios. Vamos a hablar de hechos concretos. Luchar contra los desequilibrios es apostar por el mundo rural, apostar por los regadíos. Donde hay agua sabe usted que hay vida y hay más personas. También apostar por la banda ancha en todo el territorio y para todas las personas. Apostar por el transporte público, para que llegue a todos los rincones, para que sea un derecho universal. También para que haya una fiscalidad más favorable en el mundo rural. Apostar por el diálogo social y apostar por los autónomos. Le tengo que decir garantizar los servicios públicos en todo el territorio es una prioridad de este Gobierno. Y defender los intereses generales de Castilla y León. Defenderlos cómo. Defender la política agraria común a los agricultores y a los ganaderos de la provincia de León y de toda nuestra comunidad autónoma. Exigir las infraestructuras, el tren de alta velocidad, las autovías, el tren convencional también para todo nuestro territorio y exigir una financiación autonómica y local para nuestra comunidad autónoma. Me habla usted de León. Y yo creo que usted va a León de vez en cuando. Porque mire, la Junta de Castilla y León apuesta claramente por sectores industriales punteros en la provincia de León. O es que no se apuesta por la agroalimentación en la provincia de León. O por el sector químico-farmacéutico. O por la ciberseguridad en la provincia de León. ¿Usted dónde vive, señor Santorrellero? Equilibrar el territorio es también volcarse en el mantenimiento del tejido industrial. ¿Sabe usted lo que ocurrió en agosto del 2018? Se informó del cierre de Vestas. Hoy, algo más de un año después, hay una alternativa industrial que garantiza los puestos de trabajo en León. Eso es una realidad también. Y también equilibran los planes de fomento territorial de reindustrialización. Hay dos en la provincia de León. Es la única provincia que en estos momentos tiene dos planes. El de las cuencas mineras y el de Villadangos. Y usted lo sabe. Y se calla. Que es peor que mentir. Y le digo también. Hay otro en Béjar y hay otro en Benavente. Y otro en Miranda de Ebro. Y otro en Soria. Y seguiremos trabajando en esa línea. Y también tengo que hablar del proyecto de Forestalia en Cubillos del Sil, en El Bierzo. Voy concluyendo. Tenemos que hacer un diálogo político con las fuerzas políticas. También le espero a usted. Sabe que tenemos que quedar. Sé que van bien las cosas. Me alegro. Ese es mi compromiso y también el suyo. Y un diálogo institucional con ayuntamientos, diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo. Insisto. El equilibrio territorial está en todas las políticas de mi gobierno. La Junta de Castilla y León, conmigo al frente, vamos a estar en todos los rincones de esta comunidad autónoma. También, por supuesto, en la provincia de León. Muchas gracias. 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 Gracias.